Hola, hoy voy a hacer una travesura. Hace tiempo pusimos un soporte para celular en la caminadora para que podamos hacer ejercicio sin aburrirnos. Y hoy voy a grabar desde ahí. Veamos cómo nos va. Hola, es mi primer video sin que la cámara se esté moviendo. Bueno, hoy les quiero hacer un resumen de este libro que es el libro más largo que he leído este año. Bueno, el libro tiene 980 páginas más o menos. Se publicó en el año 2002 y se llama El dilema de Richard North Patterson. El libro trata del tema del aborto y es un tema sobre el cual hacer una novela podría ser rezo sin que termine apareciendo una producción de televisión venezolana. Pero el libro resulta bastante bueno. Yo lo compré recuerdo en ese entonces con ilusión porque hay una frase de Stephen King en la portada que dice lo siguiente. Dice, no podrás ni querrás dejar de leerlo hasta el final y tampoco vas a querer que termine. Y la verdad yo empecé a leer eso en el año que lo compré, que está aquí escrito, que es en el 2004. Pero la verdad sí pude dejar de leerlo y seguramente después de pocas páginas. Era mi año de graduación en el colegio, así que tal vez no tuve mucho tiempo. Pero decidí volver a tomarlo este año y realmente que el libro es muy muy bueno. Creo que el autor, Richard North Patterson, es abogado y sabe mucho de estos casos y se nota en la trama del libro. Y además es escritor. Entonces, quiero decir que sí, que logró generar una obra maestra sobre el tema del aborto que toma en cuenta los asuntos legales, los asuntos políticos, los asuntos familiares. Y hace que no sea aburrido para nada. Hay partes densas dentro de la novela donde uno tiene que seguir para ver qué pasa sin que te emocione mucho el libro. Pero son partes muy muy cortas en general. Y bueno, ¿qué más les digo de este libro? Me asombró lo mucho que cuando lo terminé se parecía a la situación política actual sobre el debate del aborto, incluso en Estados Unidos, porque recuerdo que uno de los estados, si no me equivoco, fue Alabama, revirtió la legalidad del aborto y se habló de mucho de lo que ya se habló acá. Y eso me pareció increíble porque han pasado 17 años desde la publicación del libro, pero parece que los problemas siguen siendo los mismos durante todo ese tiempo. Sin hablar de lo que pasa en nuestros países de Latinoamérica, donde en muchas partes del aborto todavía no es legal. Sobre el caso específico del libro, digamos que no hay una decisión correcta clara. El dilema que escogió el autor es el caso de una niña que tiene un embarazo tardío, el que usualmente no se acepta en los abortos, que es menos de las dos semanas, pero el niño tiene una deformidad. Y el problema es que si la niña da luz, podría quedar estéril. Entonces eso derrumba los argumentos clásicos que pueden tener las partes que están a favor y en contra del aborto. Y por eso es que el caso se vuelve tan interesante y en algún momento se empieza a mezclar con todo, digamos, el juego de poder del nuevo presidente de Estados Unidos en ascenso y de la muerte de un miembro de la Corte Suprema en Estados Unidos que cambia totalmente el panorama de lo que significa ser presidente a largo plazo en una nación, específicamente en Estados Unidos donde así funciona la constitución. Y bueno, el libro está súper bien escrito, es como un thriller. No puedes, es verdad lo que dijo Stephen King, llega un momento en que no puedes parar de leer. Es súper adictivo. Yo recuerdo que no quería soltar el libro y lo recomiendo y le dejo cinco estrellas del libro. Es uno de los mejores libros que he leído este año y sobre un tema tan difícil. Yo creo que si alguien quiere empaparse del asunto sin aburrirse y le gustan los libros, este es para ellos. Y si eres abogado, yo creo que este es un must read. O sea, tú tienes que leer este libro. Y bueno, eso fue todo en la reseña de esta semana. Soy Andrés Delgado y gracias por ver este video. Si te gusta, compártelo. Ese es el mejor regalo que puedes hacer a los creadores. Y cuando quieres apoyar a alguien y haces algo que te gusta, compártelo. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por ver.